Es que yo sin ti y tu sin mi, dime quien puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tu sin mi, dime quien puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta Te estaba buscando por la calle gritando, esto me esta matando, oh no Te estaba buscando por la calle gritando, como un loco fumando Ah, dime si es verdad, me dijeron que te estas casando, tu no sabes como estoy sufriendo Ah, dime si es verdad, sera que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así Es que yo sin ti y tu sin mi, dime quien puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tu sin mi, dime quien puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta Te estaba buscando por la calle gritando, esto me esta matando, oh no Te estaba buscando por la calle gritando, como un loco tomando Es que yo sin ti y tu sin mi, dime quien puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tu sin mi, dime quien puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tu sin mi, dime quien puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tu sin mi, dime quien puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta Agárrate a mi poesía, quiero estar, quiero estar, contigo es bonita todo el día A tu lado quiero estar, ay dale, dale papi Mira como me muevo cuando te acercas a mi, ay dale, dale papi Muévete, móvete cuando te acercas a mi, ay dale Dale papi Música Pero ven la ven la18, te quiero nada senado Mi corazón no se resgala, ella se gana Tú me seduciste, ella me insiste Grita y le conté en mi alma Háblame mi corazón Háblame mi corazón Háblame mis abrazos No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yeah, yeah No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yeah, yeah No, 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 no The big, hey, hey, hey The big, baby ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!